Así como están sentados, hermanos, abren sus Biblias conmigo al libro de Job, capítulo 14, perdón, Job 14. Y vamos a leer por el momento los versículos 7 al 9. Job, capítulo 14, comenzando con el versículo 7. Hay mucho que pudiera decirles acerca de este pasaje. Yo me siento muy agradecido con el Señor de poder estar enfrente de ustedes en este día. Ha sido poquito más de dos meses que hemos predicado la palabra de Dios aquí en este servicio. Y yo creo en más de 20 años que tenemos ministrando de tiempo completo. Es la primera vez que no he predicado en dos meses. Ha sido nuestro llamado y créeme, ha sido difícil no poder hacerlo. No teníamos las fuerzas y por un tiempo no podíamos ni aún prepararnos para entregar un mensaje. Pero Dios nos ha tocado, nos ha sanado y nos está dando la fuerza para poder hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Les agradecemos su oración a favor de nosotros y su paciencia. Yo sé que ha sido difícil no poder estar aquí con ustedes y agradezco su paciencia y también, sobre todo, dándonos ese tiempo para poder recuperarnos. Agradezco al equipo pastoral, al ministerio de esta iglesia que ha llenado varios lugares en nuestra ausencia. Pero aquí estamos, hermanos, para entregarles lo que Dios nos ha dado. Y en ese tiempo que estuvimos, Dios trató con nosotros, nos habló. Cristo, yo lo creo y lo siento así, que Él nos visitaba ahí en ese lugar. Con las ventanas tapadas porque no podía ver la luz, la oscuridad ahí de mi sala, el silencio porque aún el sonido me afectaba. Tenía mi Biblia ahí a un lado y el Señor me venía a visitar y me hablaba, me enseñaba muchas cosas. Y quizás en los siguientes meses vamos a compartir lo que Dios nos enseñó acerca de lo que Él quiere hacer en esta última hora. Y también, hermanos, por supuesto, el mismo enemigo venía a visitarnos, arrojarnos piedras, atacarnos. Pero esa misma palabra que nos alientaba era ahora una arma contra el enemigo. Que nos también dio la victoria. Y en uno de esos momentos que el Señor me hablaba tratando conmigo, me dijo, abre tu Biblia a Job. Y dije, ok. Y abrí mi Biblia y el Señor me llevó este pasaje. Lo he leído en varias ocasiones, pero el Señor me dio algo poquito diferente. Job 14 y 7 dice de la siguiente manera. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Alguien diga conmigo, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo. Al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Me gusta como dice la Biblia de las Américas, en el versículo número 9, dice lo siguiente. Al olor del agua reverdecerá y como una planta joven echará renuevos. Quiero tomar esa frase ahí y predicarles por unos momentos el olor del agua. El olor del agua. Hay tres cosas que inmediatamente brincan, por decirlo así, de este pasaje acerca de este árbol. En primer lugar, Job lo expresa de una manera. Estaba pasando por un momento difícil, tratando como todo ser humano, procesar sus pérdidas. Procesar ese momento oscuro por lo que él estaba caminando. Y primero nos entrega el problema del árbol. Versículo 7 dice que si el árbol fuere cortado, nos muestra la mejor manera que Job podía ilustrar su punto de vista. Y como él se sentía, usó la imagen de un árbol. Y dice que si el árbol fuere cortado. Tenemos que entender que Job estaba en luto por el dolor y las incertidumbres de la vida. Comienza en el versículo 1 del capítulo 14, hablando de que la vida del hombre está llena de problemas. Sin sabores, dice Job, desde su nacimiento. En el versículo 2 menciona que la vida de una persona es como una flor. Y usa la ilustración que como la sombra no permanece. Y ahora llegamos al versículo 7 y menciona un árbol llena de belleza, llena de posibilidades, llena de deleite, alegría y bendición. Un árbol lleno de vida, grandeza, gloria, solo para ser cortado. Dice Job que ese árbol estaba creciendo bonito y de repente de un día al otro fue cortado. Tal vez por un desastre fue cortado ese árbol. Una tormenta puede derribar un árbol grande aún con muchas raíces. Y esto nos habla hermanos que hay muchas personas que están quebrantadas por las tormentas de la vida. Y Juan, perdón, usa esta imagen de un árbol cortado mostrando que quizás tormentas vinieron a destruir a ese árbol. Estamos aquí hermanos atestiguando que si tormentas vienen a la vida. Hay tormentas matrimoniales, tormentas de enfermedad, tormentas emocionales, tormentas satánicas, tormentas de adicciones y aún tormentas financieras. También quizás ese árbol fue destruido intencionalmente por alguien con malas intenciones. Eso nos muestra que hay personas al nuestro alrededor que han sido golpeadas y quebrantadas por el mal en nuestro mundo. Lo único que conocen es el mal y el dolor y causan el mismo dolor a quienes los rodean. Habla que el árbol también había experimentado la decadencia. Porque dice en el versículo 8. Si se envejeciere en la tierra su raíz. Esto puede suceder como resultado de una enfermedad en ese árbol. Las enfermedades, los insectos, una amplia variedad de enfermedades causan la muerte de las raíces de un árbol. Y para nosotros esto se puede aplicar que la amargura, la ira, las frustraciones, el desánimo. Todo pueden convertirse en insectos que devoran nuestro gozo, paz y satisfacción. Y comienza a acontecer una decadencia en nuestras vidas. Porque si no lo han captado, el árbol que Job está hablando era de él mismo. Job era ese árbol. Él estaba describiendo su vida y como vino de repente una destrucción, un desánimo, una decadencia a su vida por decirlo así. También esa decadencia puede venir como resultado de una sequía. No ha tenido agua durante tanto tiempo que la raíz se marchitó y se pudrió. Ha sido desconectado de la fuente de su vida. Y poco a poco con el tiempo es muy probable que nos desconectamos de Dios. Nos desconectamos de su palabra de la iglesia y sin darnos cuenta ciertas cosas se han secado y han comenzado a decaer. Puede haber sido nuestra adoración, nuestra pasión por las cosas de Dios, el deseo de servir en su obra o también cumplir con nuestro propósito. Pero también Job ilustra de esta manera que el árbol también quizás había encontrado la muerte. Porque dice el versículo 8 y su tronco fuere muerto en el polvo. La muerte en la Biblia suele hablar de la finalidad. Y si están interesados como Job veía la muerte, les recomiendo que lean en los versículos 10 a 14 del mismo capítulo 14 de Job. Él describe detalladamente como él ve la muerte. Y la muerte aquí también habla de no tener futuro, sin esperanza, sin sentido de dirección, un propósito perdido. La muerte también habla de no poder sentir. En otras palabras, te has vuelto insensible, entumecido por decirlo así, al mundo que te rodea. No hay impulso para cambiar, para mejorar o incluso para creer que las cosas pueden mejorarse. Te has resignado al hecho de que así es como tienen que ser las cosas. Nadie va a cambiar. Nada en mi vida se va a mejorar. Y uno comienza a envolverse insensible a la gente. Yo no veo nada más. Solo lo que yo estoy experimentando en mi vida. Y Job está describiendo cada sentimiento que él tenía. Cómo él veía su situación. Destruida, decaída, sin propósito, sin dirección, casi como muerto. Job nos está diciendo, yo me siento como ese árbol. Y yo vine en esta tarde porque yo creo que hay varias personas aquí en este lugar y quizás escuchando, viendo este culto que se sienten así como ese árbol. La vida caminaba bien y de repente fui cortado. Mis finanzas aumentaban, mis fuerzas físicas se aumentaban. Todo iba caminando bien en mi matrimonio, en mi familia, en mi ministerio, en la iglesia. Y de repente fui cortado. Estoy tratando de procesar todo esto. Y como Job tengo retratos en mi mente. Tengo sentimientos que me están venciendo. Yo soy como ese árbol. Yo me siento cortado como ese árbol. ¿Por qué, oh Dios, estoy pasando por esto? No lo entiendo. Y Job se encontraba en esa condición. Hortado, destruido, desanimado y muerto. Pero también porque Job no estaba hablando una carta, diseñando una carta para sus amigos. El Señor lo estaba inspirando para mandarnos esta carta en esta tarde. Y Dios obrando en la misma condición de Job. Llegamos a lo segundo que encontramos en este pasaje. Encontramos las posibilidades del árbol. Porque el versículo 7. Tenemos una declaración poderosa. Dice esa parte del medio. Aún queda de él esperanza. No, 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 Job. Yo pensé que estabas muerto. Que estabas destruido. Había decadencia en tu vida. No había esperanza. No había remedio. Y él dice. Porque si el árbol fuere cortado. Aún queda de él esperanza. Yo vine a decirle a alguien. No importa su condición. No importa el problema en tu vida. Aún queda de ti esperanza. Dile que está a su lado. Hay esperanza. Hay esperanza. Respetamos su perspectiva. Pero hay esperanza. Respetamos las opiniones del doctor. Pero de ahí todavía queda esperanza. Nunca pases por alto la esperanza. Porque cuando el hombre dice. Que no hay esperanza. Hay esperanza. Cuando los médicos dicen. Que no hay esperanza. Siempre hay esperanza. Cuando la familia se aleja. Diciendo que no hay esperanza. Hay esperanza. Cuando la sociedad te mira detenidamente. Y piensa que no hay esperanza. Mi Biblia me dice. Que para mí hay esperanza. Y yo vine a inyectarle a alguien. Por medio de la palabra de Dios. Que hay esperanza para ti. Hay esperanza para tu familia. Hay esperanza para tu futuro. No te des por vencido. No tienes que quitarte la vida. Hay esperanza. ¿Qué dice la palabra de Dios? Es pues la fe. La certeza de lo que se espera. Eso me dice hermano y amigo. Que si pongo mi fe en Dios. Voy a tener esperanza. Mira lo que dice Pablo en Efesios 2. 11 en adelante. Dice el apóstol Pablo. Por tanto. Acordaos. De que en otro tiempo. Vosotros los gentiles. En cuanto a la carne. Erais llamados incircusición. Por la llamada circuncisión. Hecha con mano la carne. En aquel tiempo estaba ahí sin Cristo. Alejado de la ciudadanía de Israel. Ajenos a los pactos de la promesa. Sin esperanza. Y sin Dios. En el mundo. Pablo recordaba. Al pueblo de Dios. En Éfeso. Antes de encontrar a Cristo. No había esperanza. Antes de conocer a Cristo. Eran ajenos. De los pactos. De las promesas de Dios. Pero mira lo que dice el versículo 13. Pero ahora. Alguien diga ahora. Pero ahora. En Cristo. Jesús. Vosotros. Que en otro tiempo estabais lejos. Habéis sido hechos. Cercanos. Por la sangre. De Cristo. Es decir que hoy. Tengo esperanza. Fuera de Cristo. No hay esperanza. En el mundo. No hay esperanza. Pero ahora. En Cristo. Jesús. Por medio de su sangre. Tengo esperanza. Pablo dice. Recuerda. Donde estabas. Antes de venir a Cristo. Estabas perdido. Sin esperanza. Y sin Dios. Vivías en la carne. Sin pacto. Ajenos a las promesas de Dios. Pero ahora. En Cristo. Jesús. Tienes esperanza. ¿Por qué? Por lo que Cristo hizo en la cruz. Tenemos esperanza. Amigo. Has sido incluido. Has sido incluido. A estas promesas. Por la sangre de Jesucristo. Yo no sé de ti. Pero yo he mirado a mucha gente. Los he mirado en los ojos. Una desesperación. Un vacío. Porque sin Cristo. No hay esperanza. Puedes acumular más dinero. Puedes comprarte más cosas. Puedes tomarte más viajes. Puedes tratar de conseguirte más amigos. Pero no vas a encontrar. La esperanza. Pero si vienes a Jesucristo. Reconociendo. Lo que Él hizo por ti en la cruza. Aplicando esa sangre. A tu vida. Siendo bautizado en agua. En el nombre glorioso de Jesús. Esa sangre. Te incluye también a ti. A este pacto. Y estas preciosas promesas. Es fácil para nosotros. Arrastrar a algo. A alguien. Y ponerlos en el lado. Sin esperanza. Pero con Dios. Hay esperanza. Si no crees que hay esperanza. Pregúntale a Sara. Que dio a luz. A los 90 años de edad. Si crees que no hay esperanza. Pregúntale a Namán. Que fue sanado de su lepra. Si insistes. En que no hay esperanza. Lee en los evangelios. Como Lázaro. Salió de la tumba. Cuatro días. Después. De su muerte. Es decir que hay esperanza. Y yo lo siento tan poderosamente. Que alguien entró a este culto desesperado. Alguien entró listo para tirar la toalla. Alguien entró listo para dejar las cosas de Dios. Yo te digo hermano. Hay esperanza. Hay esperanza. Amigo. Hay esperanza. No te des por vencido. Porque Dios no ha terminado con tu vida. Y hablando de Abraham. Podemos ver en Romanos capítulo 4. Los versículos 18 en adelante. Algo interesante aquí dice. Él creyó en esperanza. Contra esperanza. Para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se le debilitó en la fe. Al considerar su cuerpo. Que estaba ya como muerto. Siendo casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó. Por incredulidad de la promesa de Dios. Sino que se fortaleció en fe. Dando gloria a Dios. El versículo 18 dice. Que cuando Abraham. No tenía razón. Para tener esperanza. Eso es lo que eso quiere decir. Porque como que no tiene sentido. Tuvo esperanza. En contra de la esperanza. Eso quiere decir. Que no tenía razón. Para tener esperanza. En otras palabras. Cuando la esperanza. Ni siquiera. Parecía una opción. En otras palabras. Abraham y Sara. No hay esperanza para ustedes. Tienes 100 años. Te acabamos de hacer una taquiza. Por tus 100 años. Comimos pastel. Y me vas a decir. Que vas a ser padre. De muchas naciones. Es tener esperanza. En contra de esperanza. Es decir. No hay remedio. No hay opciones. Esto es ridículo. En pensar. Que se puede lograr. Pero con Dios. No hay nada. Imposible. Abraham dijo. En contra. De la esperanza. Voy a esperar. En Dios. Y yo estoy hablándole. A alguien. Que mire a su familia. Y dicen. Ellos no tienen esperanza. Miren a su vecindad. Y dices. Esta vecindad. Está sin esperanza. Pero hay alguien. También que cree. Contra. La esperanza. Yo espero en Dios. Que Dios va a ser. Lo que Él me ha prometido. Prometido. Cuando se haya inyectado. Esperanza. En tu situación. No dudarás. Ante las promesas. De Dios. Sino que serás animado. Y fortalecido. En tu fe. Como Abraham. ¿Cuál es el resultado? De que te aferres. A la esperanza. Darás gloria. A Dios. Aquí el apóstol Pablo. Fui inspirado. Por Dios decir. Aún cuando Abraham. Le creó a Dios. No es que Él lo vio. No. Nomás le tocó ver. A un hijo. Pero aún con la palabra. Le creó a Dios. Y luego. Glorificó. Y dio gloria. A Dios. Cuando la esperanza. Ha tocado. A tu vida. No necesitas. Evidencia. No necesitas. Ver el resultado. No necesitas. Una confirmación. Dices. Dios me lo dijo. Yo me agarro. De esa palabra. Y le voy a dar. Gloria. A Dios. Pero todavía. Estás enfermo. Le doy gloria. A Dios. Todavía. Estás batallando. Económicamente. Le doy gloria. A Dios. Todavía. Vas lidiando. Con ese asunto. Pero le doy gloria. A Dios. Porque tengo. Esperanza. Yo quiero preguntar. En esta tarde. Habrá alguien. Que se está agarrando. De la esperanza. En este día. Que dice. Voy a dar gloria. A Dios. Aunque no lo veo. Aunque no lo entiendo. Aunque no puedo decirle. Cuando. Doy gloria a Dios. Porque en él. Hay esperanza. Amén. 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 Todo esto fue posible. Porque Abraham. Tenía esperanza. En lamentaciones. Capítulo 3. También. Tenemos que ver en todo ese libro de lamentaciones. Vemos a un profeta. Que fue puesto por Dios. En un momento oscuro. En el tiempo de Israel. Él tuvo suficientes quejas. Para escribir todo un libro. Él se levantaba con su lápiz y su papel. Y miraba la condición del pueblo de Dios. No de otros pueblos. No de otros pueblos. Del mismo pueblo de pacto. El pueblo Israel. Y llenó un libro entero de quejas. Que se llama lamentaciones. Ahora. Jeremías fue dirigido por Dios a hacerlo. Yo conozco a gente que tienen suficientes quejas. Para también escribir un libro entero. Lamentaciones. La segunda parte. En continuación. Esperen. Otro capítulo que viene. Eso es otro mensaje para otro tiempo. Pero Jeremías veía. La condición del pueblo. Que había momentos. Que no se miraba. Mucha esperanza. Pero en medio de esa situación. Miren lo que el profeta fue inspirado por Dios a escribir. Lamentaciones 3.19. Acuérdate. De mi aflicción. Ahora. No dije esto. Pero lo puedo incluir. Ahora. Por tanto problema. Ahora él se estaba personalizando en esto. No era el problema de Jeremías. Pero ahora. Porque estaba rodeado siempre. De lo negativo. Ahora a él había personalizado el asunto. Los problemas de él. Ahora son mis problemas. Acuérdate de mi aflicción. Y de mi abatimiento. Del ajengo y de la jiel. Lo tendré aún en memoria. Porque mi alma está abatida. Dentro de ti. Esto. Recapacitaré. En mi corazón. Por lo tanto. Esperaré. Esperaré. En otras palabras. En medio de todo esto. En medio de una situación. Muy difícil. Él. Se recordó. De algunas cosas. Que le trajo esperanza. El versículo 22. Por la misericordia. De Jehová. Se estaba quejando. Se estaba sintiéndose mal. Se estaba haciéndose la víctima. Del asunto. Y de repente se acordó. De que. De las misericordias. De Jehová. No hemos sido. Consumido. Porque nunca. Decayeron. Sus misericordias. Son. Nuevas son. Cada mañana. Grande. Es tu fidelidad. Mi porción. Es Jehová. Dijo mi alma. Por tanto. En él. Esperaré. Bueno. Es Jehová. A los que en él esperan. A la alma. Que le busca. Jeremia. Yo quería quejarme. Yo quería lamentarme. Pero me acordé. De sus misericordias. Me acordé. De su amor. Me acordé. De su fidelidad. Y luego entendí. Que bueno. Es Jehová. Para los que en él esperan. Iglesia de Cristo. No es hora de lamentarnos. No es hora de quejarnos. Acuérdase. De sus misericordias. Acuérdase. Que grande. Es su fidelidad. Yo no tengo nada que quejarme. Dios ha sido bueno. Dios me ha bendecido. Dios me ha sanado. Y sus misericordias. Son nuevas cada mañana. Dios me ha bendecido. Si alguien quiere recordarse. De esas misericordias. Levante sus manos. Y dele onda y gloria. Dios. No puedo quejarme. Dios ha sido bueno. Experimento misericordia. Cada vez que se levanta el sol. Y Jeremías dice. En el versículo 25. Bueno. Es Jehová. A los que en él. Esperan. Oh Jeremías. Yo pensaba que te ibas a poner otra lista de quejas. Ahí de mí. Porque ando sufriendo. No, 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 no. Dijo. Comencé a. Recapacitarme un poco. A pensar. Que. Son por las misericordias de Jehová. Que no hemos sido. Consumidos. Él decía. Yo tengo problemas. Pero yo merezco. La destrucción. Yo veo decadencia en mi sociedad. Y aún dentro del pueblo de Dios. Pero Dios sigue siendo misericordioso. Y sus misericordias. Son nuevas cada mañana. Grande es. Su. Fidelidad. Número tres. Tenemos el plan. Para el árbol. Lo único. Que necesitaba. Este árbol. Según el versículo nueve. De la. Versión. De las Américas. Dice. El olor. Del agua. Ese árbol. Que se estaba. Decaiendo. Ese árbol. Que fue cortado. Ese árbol. Que se veía. Destruido. Job. Porque él era. Ese árbol. Él entendía. Las misericordias. Y la esperanza. De Dios. Él dijo. Si con sólo. El olor. De agua. Yo no necesito. Un diluvio. Yo no necesito. Tantas lluvias. Con solamente. Un aroma. De agua. Yo creo. Que la vida. Me va a regresar. Otra vez. Yo creo. Que voy a poder. Crecer. De nuevo. Y producir. Y dar fruto. Yo no necesito. Una manguera. Para. Saturarme. De agua. Con solamente. El olor. De agua. Eso me trae. Esperanza. Y hay tanto. Poder. En la esperanza. Que me trae. Vida. También. Para el Hijo de Dios. Que ha sido cortado. Por las tormentas. De la vida. Y experimentado. Destrucción. Note las dos palabras. En estos versículos. Que pintan. El mismo cuadro. Versículo siete. Esperanza. El versículo nueve. El olor. De agua. Ahora. El olor de agua. Puede ser cualquier cosa. El olor de agua. Puede ser. Un mensaje. De la palabra de Dios. Que habla directamente. Y poderosamente. A tu corazón. Puede ser un versículo. De la Biblia. En tus devocionales. Diarios. Que Dios usa. Para satisfacer. Una necesidad. En tu vida. Un servicio. Un culto. Donde el Espíritu Santo. Revive las pasiones. Dormidas. Y reaviva. Esas llamas. De fuego. Pueden ser. Un olor de agua. Un testimonio. De un hermano. Que toca tu corazón. Un canto. Entonado. Con el toque de Dios. Que te recuerda. Cuán bueno. Ha sido Dios. Contigo. Puede ser. Una oración. Contestada. Que reafirma. Tu fe. En el amor. De Dios. Por ti. Puede ser. Un acto. Un detalle. Especial. De parte. De alguien. Que muestra. Su amor. Y aprecio. Por ti. Un mover. De Dios. En la iglesia. Que revela. Su plan. De crecimiento. Y bendición. Eso puede ser. Un olor. De agua. Para el no creyente. Que ha sido cortado. Decepcionado. Por el pecado. Destruido. Y muerte. El olor de agua. Puede ser. Un mensaje. De un ser querido. Haciéndote saber. Que está orando. Por ti. Un amigo. Un conocido. Que te invita. A la iglesia. Un testimonio. Compartido. Por alguien. Que conoce. Que ha sido. Transformado. Por el poder de Dios. Puede ser. Un sermón. Entregado. De este púlpito. Un domingo. O un versículo. De la Biblia. Que lees. En alguna parte. Quizás. Una camiseta. Un rótulo. Publicitario. En alguna pared. Pero también. Iglesia. Puedo decir. Para el mundo. Incrédulo. El Hijo de Dios. Es el olor. De agua. Cuando usted. Entra. A su trabajo. Estás dejando. Salir un aroma. Cuando vayas. A visitar a tu familia. Esta semana que viene. Vas a dejar ahí. Una aroma. De agua. Que te van a decir. ¿Qué te hicieron? Porque. Te veo diferente. Es que Cristo. Me transformó. Es que Cristo. Me hizo libre. Es que Cristo. Me sanó. Y dejas. Un aroma. Del olor. De agua. Y eso. Le trae. Esperanza. A un ser querido. A un compañero. De trabajo. La iglesia. Aquí. En Phoenix. Es el olor. De agua. Lo dije. En inglés. Que un profeta. De Dios. Que conozco. Que vino. Una vez. Aquí. A la iglesia. Hace como más de. Diez años atrás. Me dijo. Hábleme un poco más. De aquí. Del sur de Phoenix. Y comencé a hablarle. De esta comunidad. Los retos que tenemos. Los desafíos. Le digo. Y me dijo. Ahora cuéntame. Cómo estaba. Antes de que llegaron ustedes. Su papá. Como pastor de esa iglesia. Y le comencé a contarle. Era una ciudad. Completamente diferente. Y me dijo. Este profeta. De Dios. Que es profeta. Yo. Yo he visto. Su vida. Y la confirmación. De su ministerio. Me dijo. Crees. Que es coincidencia. Que aquí. En sur de Phoenix. Los precios de casa. Subieron. Después de que tu papá. Llegó aquí. Que es. Crees. Que es coincidencia. Que muchos negocios. Llegaron aquí. Al sur de Phoenix. Sabiendo la reputación. De este lugar. Después de que llegó. Tu papá. Como pastor. Porque esto fue. Diez años atrás. Él no me dijo. Es que. Tu papá. Y tu familia. Le dan sabor. Valor y vida. Aquí en el sur de Phoenix. Y dijo. Y esta iglesia. Este pueblo. Que se reúne ahí. Los domingos. Le da más vida. Y ha preservado. Este lugar. Y yo. Lo recibió. Recibí. Esa palabra. Y cuando. Estuve encerrado. Ahí. Unas semanas. El señor. Me regresó. Esa palabra. Y me dijo. Si se quedan ahí. Seguirán siendo. Un olor de agua. A la comunidad. De sur de Phoenix. Pero también. Porque muchos de nosotros. Vivimos en otros lugares. Usted lleva el olor de agua. Que comunidad. Pasen los músicos. Termino. Usted hermano. Puede ser el olor de agua. Para alguien. Puede dar esperanza. A alguien. Está desesperado. Está pensando. En quitarse la vida. Que no sabe. Qué hacer. Pero. Con el olor de agua. Le trae esperanza. Y vida. A uno. El domingo pasado. Prediqué esto. En inglés. Y un joven. Que en un tiempo. Se congregaba aquí. Cuando era niño. Se fue de aquí. En su adolescencia. Sus padres. Eran miembros. De esta iglesia. No creo que él se bautizó. Pero se crió aquí. Fue dedicado. Y presentado. Aquí en este altar. Pero se fue. Y tiene más de. Veintitantos años. Que se fue. Del camino de Dios. Así de repente. Me mandó un mensaje. Después del culto del inglés. Al Facebook. Y me dijo. Pastor. Habrá un olor de agua. Para mí. Y me dijo. El teléfono. Cuando vi ese mensaje. Porque me comencé. A acordarme. Que cuando él correteaba. Aquí en esta iglesia. Y sus padres. Envolucrados aquí. En el trabajo. De la iglesia. Y veintitantos años. Pero un olor de agua. Fue de este micrófono. A las cámaras. A su. A su lugar. Ahí en su casa. Y por medio del internet. Se le llegó. El olor de agua. Y tengo noticias. Para ti. Él llegó. Hoy. Al culto. Y fue el primero. Que pasó aquí. El altar. Y Dios. Lo tocó. Yo logré. Y dije. Bienvenido a casa. Perteneces aquí. Oh hermano. Les estoy hablando. Que nosotros. Podemos ser. El olor de agua. Para alguien. Alguien levante sus manos al cielo. Y de la gloria. Al Señor. Si dices hermano. Yo quiero ser. Ese olor de agua. Para alguien. Yo quiero que alguien. Encuentre. Esperanza. Por medio de mi testimonio. Y vida. El olor de agua. Puede resucitar la vida muerta. El olor de agua. El olor de agua. Le da vida. Al decadente. Le da vida. La vida destruida. Con el puro olor de agua. Dijo Job. Regresa. Esperanza. Regresa. Y termino. Así como están de pie. Tres cosas sucedieron. Por el olor de agua. Número siete. Perdón. Versículo siete. Dice. Retoneará. Aún. Otras palabras. Retoneará. Otra vez. Cuando ese olor de agua. Vino a ese árbol. Primero le dio vida. Alguien diga vida. El olor de agua. Trajo. Vida. Proverbios trece y doce. Dice la esperanza. Que se demora. Es tormento del corazón. Pero el árbol de vida. Es el deseo. Cumplido. La mujer samaritana. Dijo. Me parece que tú eres profeta. Que estaba diciendo. Huelo algo que nunca antes había olido. El centurión que estaba al pie de la cruz. Afirmó jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Este es un nuevo aroma. Ese aroma. Trae vida. Y alguien que ha sido cortado por la vida. El olor de agua en esta casa. Te da vida otra vez. Te da vida otra vez. Retoneará tu vida otra vez. Saldrá fruto de tu vida otra vez. Con el puro olor de agua. Alguien aquí que entró a este culto. Le está pegando eso el olor de agua. Que es la esperanza. Que viene de Jesucristo mismo. Retoneará otra vez. Y luego dice el versículo 7. La última parte. Y sus renuevos. No faltará. Ahora no solamente viene vida del olor de agua. Viene vitalidad permanente. Ahora lo que cayó nunca jamás va a caer. Ahora en donde había deficiencia va a haber abundancia. ¿Por qué? Por medio del olor de agua. San Juan 4 y 14. Más el que bebiera del agua que yo le daré. No tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré. Será en él una fuente de agua. Que salte para vida eterna. Amigo. El olor ha llegado. Ahora tú tienes que venir a beber de esa agua. Eso es lo que te hace falta. Probar estas aguas cristalinas. Tener un encuentro con Jesucristo. Que te lleva a la vida eterna. Te da vitalidad permanente. En otras palabras. Vida eterna. Y termino todos de pie por favor. Ramas vivas. Esa agua trae vida. Vitalidad permanente. Y luego ramas vivas. Por el olor de agua dice Job. Reverdecerá. Y hará copa. Como planta nueva. En otras palabras. Le crecerán ramas. En lo que estaba muerto. En lo que fue cortado. En lo que perecía destruido. De repente salen ramas. Y yo le digo a alguien en este día. Las ramas están comenzando a salir de tu vida en esta tarde. Pastor yo pensaba que Dios se había terminado conmigo. No veo ramas vivas reverdeciendo de tu vida. Yo pensaba que mi tiempo se había acabado. Pastor no. Hay ramas que están saliendo de tu ministerio otra vez. De tu casa de tu familia. Yo pensaba pastor que Dios se había olvidado de mí. No veo ramas. Es que quieren salir de tu vida. Y esta es la palabra para nosotros. Porque es importante esto pastor. Ezequiel 17.23. Hablando de Israel. Dios les dice. Lo plantaré. Si lo pueden poner Ezequiel 17.23. Lo plantaré. En la nueva versión internacional. Lo plantaré sobre el cerro más alto de Israel. Para que eche ramas. Y produzca fruto. Y se convierta en un magnífico cerdo. Toda clase de aves. Anidará en él. Y vivirá la sombra. De su rama. Cristo le decía al pueblo. Yo sé que no tienen. En donde. Identificarse ahorita. No hay ciudad. Pero Israel te voy a plantar como un cerdo. Vas a crecer. Vas a dar. Vas a extenderte como ramas. Con ramas. Pero aves van a venir y poner su nido allí. Y otros seres vivos van a venir y encontrar sombras. Debajo de sus ramas. Debajo de sus ramas. Dios quiere. Vivificar tu vida en esta tarde. Dios quiere soplar vida y esperanza a tu situación. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que va a necesitar de tu sombra. Hay gente que va a venir a encontrar refugio debajo de sus ramas fructíferas. Pastor no lo veo. Me siento seco. Me siento desconectado. Pero en esta casa hay un olor de agua. Que está pegando en contra de alguien aquí. Y esas ramas se van a extender. Y esas ramas van a dar fruto. Y van a venir a encontrar sombra. Y poner su nido sobre esas ramas.